Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan, hoy con un excelente tallerista y un programa espectacular. Vamos a ver la lista de materiales a continuación para que sigan conectados con nosotros. Bueno, ya vimos la lista de materiales, quiero presentarles a la excelente tallerista que tenemos el día de hoy. Bienvenida profesora, ¿cómo está? Hola Paola, muchas gracias por la invitación. Bueno, la profesora que nos acompaña hoy es la tallerista Alejandra Prado. Vamos a trabajar la técnica de scrapbooking, ¿verdad profe? Sí, básicamente hoy vamos a trabajar scrapbooking básico, vamos a hacer un mini álbum que es el que tienes ahí, es en forma de bolsito, es como uno de los favoritos de las niñas en esta época, entonces de vacaciones, entonces eso es lo que vamos a aprender hoy. Bueno, sin más vamos con los materiales ya listos y vamos a empezar a hacer nuestro proyecto. Profe, ¿con qué vamos a empezar? Bueno, para este proyecto necesitamos papel de diseño o cualquier papel que tengan con alguna forma interesante que puedan reciclar, yo soy fan del reciclaje, entonces digamos si tienen retazos nos funciona. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a escoger como una gama de colores de papeles, entonces acá digamos yo voy a escoger como azules, rosados, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es hacer una forma como la forma del bolso que vemos ahí, entonces ustedes pueden escoger cualquier forma que tengan en casa, puede ser un círculo, un cuadrado, yo escogí unas formas que tienen como unos arabescos, que sea como más curvo y que me dé como esa sensación de bolso, pero pues eso está en cada uno, en la creatividad de cada uno. Bueno, profe, ¿ese material, el papel de diseño, dónde lo podemos conseguir? Lo pueden conseguir en cualquier gran superficie de papelería, ya hoy en día con el mercado, en la apertura del mercado lo puedes conseguir en la mayoría de las grandes superficies, entonces no hay... El papel de diseño la única diferencia es como el tipo de, valga la redundancia, de los diseños y los colores, pero si ya queremos ser como el neto del scrapbooking, pues es un papel un poco más costoso, pero es porque es libre de ácido, lo que permite que las fotos no se amarillen con el tiempo, eso es básicamente. Entonces está claro para ustedes, estamos empezando con el tema de scrapbooking, el papel de diseño es básico cuando estamos hablando de scrapbooking. Bien, entonces cuando yo ya escogí como una forma con la que quiero hacer mi bolso o el álbum, entonces puedo tener dos opciones, una es calcarlos, entonces con un lápiz empiezo a calcar la forma. Este tipo de diseño, ya como lo dijo la tallerista, lo podemos encontrar en internet, si ustedes quieren círculos, arabescos, ya van a la creatividad de cada uno de ustedes, en este caso vamos a trabajar pasando el diseño que previamente tenemos. Yo aquí ya lo calqué, entonces lo que puedo hacer es con las tijeras, con unicorriente, aquí la clave de recortar, yo sé que a muchos el punto de recortar no es tan chévere, pero la clave para mí de recortar es mover el papel y no las tijeras. Si se dan cuenta, mi mano izquierda va girando todo el papel y esas curvas que yo tengo ahí van a ser mucho más fáciles, entonces por ejemplo acá, cojo aquí, abro mucho mi tijera y voy moviendo el papel correcto. Algo básico y importante que acaba de decirnos la profesora es que debemos abrir muy bien las tijeras cuando vamos a hacer el corte en el papel, gracias a ellas es que podemos hacer un corte perfecto, pero el truco está en abrir muy bien la boca de las tijeras para poder que nos quede muy bien, muy bien terminado y nos vaya a quedar muy listado el papel. Exacto, la idea es que entre más abras entonces menos vas a tener que volver a cerrar, mira todo lo que yo abro para poder completar esta curva, o sea yo no estoy como mordisqueando por decir así el papel, que sería esto, sino completo y las curvas van a ser mucho más fáciles. Lo puedo hacer así o si yo ya quiero ver como el scrapbooking, como algo más allá, un jovín ya permanente, entonces vamos a utilizar una máquina que se llama máquina troqueladora. Voy a hacer el ejemplo, digamos esto se llama un troquel, esto lo que hace es que pasa por una máquina, hace presión y corta el papel. Entonces la máquina, yo la tengo acá abajo, pero es esta. ¿Esa máquina, cómo se llama profe? Una máquina troqueladora, no tiene ningunos filos adentro ni nada, son simples rodillos que se apretan y hacen que corte el papel. Entonces mira, yo aquí tengo, doy manivela, agarro acá para tener más soporte y ella hace todo el trabajo. Lo saco, saco del sándwich, ya se lo tiro. Acá yo ya tengo. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente va a ser como el nivel de los bordes, va a ser más perfecto este, obviamente que el de la mano, pero pues son dos maneras de que ustedes pueden hacer esto, ¿listo? Bueno, como por arte de magia lo tenemos listo en un minuto con la máquina. Pero bueno, si en casa no lo tenemos, tenemos la manera manual, como acabamos de explicar. Sí, exactamente. Entonces cuando yo ya tengo esto, entonces aquí yo ya previamente tengo como mis formas ya escogidas y cortadas. ¿Listo? Más o menos, ¿cuántas hojitas troqueladas o con diseño se nos van? Entonces, para las portadas se nos van cuatro, o sea, una de frente, una de atrás, es decir, esta y esta parte, ¿sí? Entonces ahí son cuatro. Y las internas pueden variar según la cantidad de hojas que ustedes quieran. Entonces más o menos podríamos hablar como de seis, que sería como el nivel normal de un álbum, ¿sí? Pero si quieren hacerlo de doce, obviamente se extiende mucho. Mi sugerencia es que sea un nivel entre seis y máximo diez. ¿Listo? Muy bien, perfecto. En este álbum recuerden que ustedes lo pueden hacer para sus pequeñas en casa o ellas más los pueden hacer para guardar fotos, recuerdos. Además es algo muy decorativo y muy lindo que ellas pueden llevar a todo lado también con esos recuerdos. Correcto. Bueno, esto que ven acá es una tabla que tiene unas líneas que esto en tarjetería es como para hacer los dobleces. Es simple, son herramientas para facilitar el trabajo, básicamente. Perfecto. Pero si no lo tengo, no importa, con una regla y un esfero que ya no tenga tinta lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito quitarle como un filito a esta forma. ¿Para qué? Para que sea la base de mi álbum, que es esta. Perfecto. Entonces, es un bordecito. Yo me voy a ayudar acá con esta tabla. Estamos hablando que le pueden quitar como medio centímetro a la forma que hayan escogido. Funciona para cualquiera de las formas. Esto es para buscar un nivel para poder liberar las hojas. Exacto. Y para que ahí con el fuelle que tiene interno, pues se pueda sostener todas las hojas. Cuando ya tengo esto, entonces con las tijeras o con guillotina, entonces corto. Bueno, es muy importante que ustedes en casa, si estamos empezando a trabajar el stress booking o cualquier técnica, tengamos las herramientas básicas como son unas tijeras, una regla, un lápiz, un esfero que no tenga tinta, para que podamos también agilizar el proceso de nuestro trabajo. Exacto. Entonces, aquí, digamos, ya corté todo. Entonces, eso lo voy a hacer en todas las hojitas, en absolutamente todas las hojitas. Digamos, acá yo ya lo tengo, la tengo previa. Ya tenemos adelantado el paso. Adelantamos el paso, correcto. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, cuando yo tengo, hay hojitas de scrap que solamente vienen por un lado, ¿sí? El motivo. O sea, entonces, aquí necesitamos doble hoja. Entonces, tenemos que pegar por lado y lado. ¿Listo? Perfecto. ¿Ese podrían ser como las de las portadas? Sí, estas, digamos, que son como las internas, ¿sí? Pero sí, sí, digamos, utilizaron de un solo tono para las portadas. Entonces, digamos, mira, aquí yo utilizo silicona. ¿Y qué otro pegante podríamos utilizar, profe? Hay pegantes especializados para scrapbooking, pero digamos que para el nivel como que necesito tanta rigidez, yo siempre sugiero la silicona. Hay gente que no le gusta la silicona y lo pueden utilizar cinta doble faz, que también funciona muy bien. Lo que pasa es que la cinta doble faz, necesitas muchos pedacitos, entonces se va a ir acabando más rápido que el pegante en sí. Y es otro, es un paso como más largo, ¿no? Exactamente. Hacerlo de esa manera. Correcto. Profe, hay una característica que tiene el papel y es que él tiene un pH especial. Por eso es recomendable utilizar la silicona, porque podríamos utilizar, decir, colbón. Sí. Pero... Sí, digamos que el colbón, no soy fan de... para hacerlo en este tipo de trabajos, porque el colbón tiene demasiado contenido como de agua. Correcto. No nos sirve el colbón. El pegastic puede funcionar, pero no es como el recomendable, ¿sí? Entonces, la silicona es como de los pegantes en general, de lo que vemos en el mercado general, lo que más se adapta como a este tipo de trabajos. ¿Listo? Es un tip muy importante porque ustedes en casa ya saben que necesitamos es la silicona líquida. No huele fuerte, no es tóxica. Entonces, es un proyecto que podemos trabajar con este material que no va a hacer daño. Vengamos. También corté, previamente, para darle como rigidez al proyecto, en la portada y en la contraportada, un cartón paja, igual, en la misma forma. Y le hacemos el mismo procedimiento de quitarle el pedacito para que quede recto, ¿sí? Entonces, ahí lo tengo previo. Aquí, digamos, me falta ese pedazo. Entonces, igual, con tijeras o con guillotina. Si tienen guillotina, lo pueden utilizar. ¿Listo? Y vamos acá. Bueno, aquí, como ven, estamos trabajando paso a paso, pero si ustedes van a trabajar en casa por producción, porque vamos a hacer varios para una fiesta infantil, para unos recordatorios, el día es trabajar primero este gran paso y tener todas sus hojas listas para poder tener su producción a tiempo. Ajá, exactamente. Entonces, yo lo que hago es que escogí las que van a ser mi portada y las estoy pegando normal al cartón paja. Bueno, ese es el paso que estamos adelantando con la profe, que estamos pegando todas las hojitas al cartón paja para darle la rigidez que el proyecto necesita. De hecho, que sí la necesitamos para que el proyecto no se nos vaya hacia un lado y, pues, nos muestre esta linda forma de fuelle. Pero también lo podemos hacer en escala, mucho más grande si queríamos. Sí, se puede hacer en más grande, se puede hacer incluso más pequeño, pero, pues, ya las fotos ya sería reducirlas demasiado. Entonces, digamos que en un formato de, por ahí, unos 5 centímetros de alto, en adelante funciona muy bien. Perfecto. Bien, aquí vamos a dejar de lado un poquito las formas y vamos a hacer lo que vemos que es el fuelle, o sea, todo lo que nos une estas hojitas, ¿ok? Entonces, tengo un cuadrado, un rectángulo, perdón, en este caso es como 15 centímetros por 13 centímetros y lo que voy a hacer es como unas líneas, como un abanico de papel. Ok, entonces, yo me voy a ayudar con esto, pero recuerden que en casa se pueden, con una regla, la marca, o sea, marcan por centímetros, digamos en este caso. Si yo lo fuera a hacer en casa solamente con regla, entonces marco cada centímetro, una, y voy trazando como la línea. Perfecto. Con un esfero preferiblemente que no tenga tinta, que mejor nos funciona para este tipo de proyectos. Exactamente. Entonces, eso lo puedo hacer así. Yo me voy a ayudar para que sea un poco más ágil, entonces lo voy a hacer, aquí esta tabla es por pulgadas, pero pues lo hacemos por líneas, entonces acá, cada media línea. Esa es la manera que vamos a hacer el acordeón o el fuelle que lleva la parte externa de nuestro proyecto. Bueno, profe, ¿qué otros diseños, qué otros trabajos dicta usted, profe? Bueno, yo, pues me gusta mucho el scrapbooking, pero el scrapbooking se divide en muchos temas, digamos, hay técnicas que son con papel y con pintura, que se llama técnica mixta, hay también ilustración con marcador, que son la parte de los sellos, que se utiliza mucho en scrapbooking como tal. Bueno, entonces, yo trabajo todas esas ramas en que se divide el scrapbooking. Perfecto. Bien, acá, entonces, miren, ya tengo todas las líneas y empiezo a hacer un abanico. ¿Sí? Arriba, abajo, arriba, abajo. Esa es la manera más fácil como podemos hacer. El fuelle, ya les dije, de todas maneras, aquí nos está en el proyecto final. Vemos cómo pegamos las dos tapas principales al acordeón, para empezar a darle forma al proyecto. ¿Se dan cuenta? Es un proyecto muy sencillo, por eso digamos que hace parte como el scrapbooking básico, porque es como aprender a soltar la mano, aprender a hacer los dobleces. Entonces, eso es lo chévere de este proyecto, que no tiene muchos detalles, pero bueno, los detalles están en cada uno, la creatividad de cada uno con las fotos. Ok. Entonces, es un proyecto muy fácil. Recuerden que ustedes lo pueden hacer para la fiesta infantil de sus pequeñas y van a quedar muy bien. Y es muy fácil de hacer. Ok. Bueno, profesor, nos habla de un nivel básico, quiere decir que hay niveles más adelantados, cuéntenos un poco. Sí, hay niveles, hay nivel intermedio, básico, intermedio avanzado. El básico, entonces, es aprender las herramientas básicas, el manejo de las tijeras, conocer los pegantes, las tintas, algo de sellos. El nivel intermedio, entonces, ya andamos en técnica, entonces, es aplicar sellos con diferentes, es como con difusión de calor, o sea, darle como efectos. Y el avanzado es la mezcla como de los dos niveles anteriores, o sea, ya ahí el alumno está capacitado para arrancar por sí solo, básicamente con una mínima guía. Muy bien, gracias por la explicación. Bueno, si más seguimos... Bien, ahora vamos a, en este paso, ya voy a unir portada contra portada al fueche. Ok. Entonces, cojo mi primer escaloncito, por decirlo así, y este sí prefiero que sea con cinta doble faz, ¿sí? Es la cinta doble faz, es también un gran aliado en el scrapbooking. Es una cinta, no es de las que tienen como esa espumita, sino es plana. Y lo que voy a hacer es pegar acá, este primero, corto con tijeras, y aquí de una vez. Esta cinta, ¿cómo se llama, profe, recuérdenos? Cinta doble faz. ¿Y dónde la podemos conseguir? ¿Es fácil la conseguir en el mercado? Sí, en ferreterías, en cualquier, incluso en ferreterías, o sea, hasta las, las papelerías también las venden. Claro que si se van a como a grandes ferreterías, o sea, la van a encontrar a un precio más cómodo, y la van a encontrar en un tamaño mucho más grande, entonces, pues, puede ser una, una gran ayuda, porque, pues, no tienen que ir a comprar cada rato cinta. Entonces, esta simplemente tiene un plástico y se retira, y él ya queda listo para pegar. Entonces, este, exacto, este borde, con este borde lo pego. Además que por lo delgada, nos va a dar un terminado mucho mejor del que les estaba diciendo. Cuando es gruesa, se va a salir y no se va a ver igual de bonito. Correcto. Entonces, aquí ya pego a mi portada, o a mi contraportada, y aquí voy a la parte de atrás. Es importante primero agarrar como la portada y la contraportada antes que las hojas. Claro, para darle una mejor estabilidad, pero... Sí, correcto. Ok. Y ya tener como la idea de cómo es que tengo que poner las hojas. ¿Listo? Entonces, digamos acá, si se dan cuenta, yo no puse el papel del cartón, o sea, el interno del álbum, porque con este lo que hago es darle más apoyo a esa pestañita del fuelle para que no se me vaya a romper en un futuro. Eso. Y por otro lado, le estamos dando un terminado perfecto al proyecto. Exactamente. Sí, porque ese bordecito no se ve tan agradable. Exactamente. Visualmente no se ve muy bonito. Sí, exacto. O sea, es bonito el fuelle, pero ya el terminado del filo, sí no. Entonces aquí lo que hago es pegar y aquí mi otra hojita y voy a mi otra parte. Con la silicona, eso sí, lo único es como limpiar esas hebritas que se nos hacen, que son un poquito incómodas, pero... Pero cuando trabajamos con silicona eso es lo que sucede, pero pues no es nada, realmente sencillamente quitar la silla de la hojita. Es como la silicona caliente, igual, funciona igual. Exactamente. Ahí es tener el trabajo muy pulcro que si estemos seguras de dónde vamos a aplicar, a dónde poner el pedazo de papel. También. Si empezamos a bailar, ahí sí, entonces el pegante se va a empezar a secar y voy a tener más hebras. ¿Listo? Profe, expliquemos cómo va una parte de adentro. Sí. Para poder ya mostrar nuestro proyecto final. Ok, perfecto. Miren. Entonces, ¿cómo van a adhier esas hojitas? Entonces yo siempre le digo como una sí, una no. Si ustedes se dan cuenta hay unos como unos vértices, como unas escaleritas. Entonces, voy a contar con la pestaña. Esta sí, esta no, esta sí. Entonces, aquí lo que tendría que hacer es con cinta, doble faz, corto un pedazo, no importa si es un poquito más corta de lo que es el álbum. Pongo acá. Y vamos a empezar a añadir nuestras hojitas. Y entonces filo a eso y miren acá. Y ahí ya empiezo a armar. Perfecto, profe. Sí, entonces empiezo con cada hoja. Y vamos. Listo, profe. Sin más, por favor, cuéntenos dónde la podemos contactar para los proyectos, para que puedan tomar cursos con usted, por favor. Bien, yo estoy ubicada en Bogotá. Me pueden conseguir a través de mi página en Facebook, se llama Crafty, Craft, hecho a mano. sino a mi celular el 311-445-3017. Bueno, profe, nosotros le agradecemos mucho que haya venido el día de hoy a nuestro programa. Y a todos ustedes, gracias por acompañarlos. Los invitamos a que sigan viendo los programas que tenemos en el canal de YouTube. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, amigos. Chau.